Bueno chicos, es tiempo de ver más curiosidades de la saga de Resident Evil de Mila Jodovic y ahora iremos a la cuarta entrega. Así que, sin más trámbulos, comencemos. Una de las escenas de acción más destacables es en la que Chris y Clarice se enfrentan a Albert Wexker. Esta de hecho está calcada de uno de los juegos más específicamente del quinto juego numerado de la franquicia, ya que ahí vemos una escena en la cual Chris y Sheeva Alomar se enfrentan a Wexker con esta misma coreografía. Un error cronológico notable es que cuando Alice habla a la cámara menciona que han pasado 107 días, pero después cuando Alicia se encuentra con Clarice menciona que se conocieron hace 18 meses. El juego se basa, y esto lo digo entre espectaculares comillas, se basa en el cuarto y quinto juego. Dentro de lo más destacable está que vemos que Leon lleva su traje de Resident Evil 4 y que uno de los enemigos principales es un verdugo de los que vimos en Resident Evil 5. Algo positivo que se puede decir de la película es que fue innovadora cuando menos en su aspecto visual. Ahí si le metieron bastante presupuesto y de hecho Afterlife fue la primera película de zombies en ser grabada en IMAX 3D y en 3D normal, y también fue la primera película de videojuegos en grabarse en 3D. Y todo esto se debió a que Paul W.S. Anderson se inspiró cuando vio el tráiler de Avatar de James Cameron. Una parte muy importante que se descartó del borrador de la película es que los hermanos Redfield iban a tener mucho más protagonismo, de hecho se iban a mostrar flashbacks para dar más contexto a su historia de fondo. Pero bueno, eso se quitó y supongo que se pusieron más escenas de acción de Mila Jodovic. Y ya que lo menciono, una anécdota chusca es que durante el rodaje Mila se tropezó y terminó tirando al piso una cámara de grabación en 3D, lo cual es más grave de lo que pienses ya que una de estas cámaras cuesta 100 mil dólares. Pero al fin y al cabo esto no debería ser tanto problema, ya que el productor era su esposo así que el incidente le costó a él, no a ella. El propio Wentor Miller, actor que da vida a Chris Redfield, admitió que sabe lo ridícula que fue su participación en esta película, ya que Chris Redfield fue caracterizado como una versión 2.0 de Michael Scofield en Prison Break. En ambos casos todos los personajes están en una cárcel y él es el único que conoce una forma de salir de ahí. Ali Leiter, quien daba vida a Clary Redfield, estaba en aquella época trabajando en la serie de héroes. Esto le causaba un considerable conflicto de agenda. Al final no dejó la serie de héroes para aparecer en la película, pero sí tuvo que tomarse un descanso de la segunda temporada y el resultado fue que no apareció en siete episodios donde sí debió haber aparecido. Ahí díganme los fanáticos de héroes si este cambio fue muy drástico y malo para la serie. En la tercera película se omitió la frase de mi nombre es Alice. Aquí otra vez la retomaron y la frase se quedó hasta el final de la saga. Sin embargo algo que sí se omitió es que esta es la única película donde no hay un primer plano de los ojos de Alicia y en ninguna escena despierta después de haber estado inconsciente. Una nota muy llamativa es que la película iba a grabarse en los estudios más grandes de Toronto, pero apenas un día antes de iniciar el rodaje esos estudios tuvieron un accidente y se incendiaron. Todo esto provocó que hubiera que hacer una reorganización total de la agenda para la película. El nombre de Ultratumba había sido pensado originalmente para la tercera parte, pero esto se cambió ya que el nombre de Resident Evil Extinción mostraba mejor cuál era la trama de la tercera película y al final Afterlife o Ultratumba se usó aquí en la cuarta película. Así que ya saben Anderson es muy bueno reciclando. Aquí se muestra que Japón es una de las últimas áreas a donde llegó el virus T. Esto al parecer estaba planeado por la corporación sombrilla ya que a pesar de ser una empresa gringa su sede está en Tokio y de hecho Paul WS Anderson llegó a decir que la razón por la cual Japón tardó tanto en infectarse es por las políticas tan severas que tienen en contra del turismo y de los migrantes. La serie inicial muestra una infección de virus T ocurriendo en Japón lo cual tiene poco sentido ya que la infección masiva de virus T inició en Ciudad Mapache y sería imposible que nos hicieran creer que Japón estuviera con tanta normalidad con las personas saliendo como si nada cuando el resto del mundo ya estaría asolado por el virus zombie. Así que pueden poner esto en la lista de incoherencias de Anderson. Algo curioso es que en las películas pasadas el pelo de Alicia era rubio con mechones cafés pero aquí el rubio desaparece y el pelo de Alicia es únicamente café así que podríamos decir que al fin se le acabó el tinte para pelo. La película se estrenó el mismo día y el mismo mes que la segunda parte. Esa fecha fue el 24 de septiembre. La única diferencia es que hubo seis años entre el lanzamiento de la segunda entrega y de la cuarta. Para esta película se suponía que Jensen Anklos conocido por su trabajo en Supernatural iba a ser León S. Kennedy en la película y su personaje ya tenía una trama escrita pero esto no se concretó por diferencias salariales y bueno y la trama de León bueno fue completamente eliminada. En el borrador original se explicaba cómo es que Clark y Kimar llegaron desde Nevada hasta Alaska. Había una escena en la cual explicaban cómo tomaron un helicóptero y estuvieron repostando en lugares clave que habían sido originalmente creados por Umbrella tomando combustible, víveres y demás y fue así que pudieron llegar hasta Alaska antes que Alicia. Pero bueno, ya saben, las explicaciones lógicas no son algo que le guste Anderson y esta escena se eliminó. La película juntó 300 millones de dólares siendo la segunda película más taquillera de la historia de la saga, siendo superada únicamente por el capítulo final que alcanzó los 312 millones de dólares. Esto suena poco dinero pero hay que considerar que esta saga se hace con máximo presupuestos de 80 millones de dólares, eso ya con el presupuesto así que 300 millones es una gran fortuna. Y otra escena descartada muy interesante es una en la que se mencionaba que a pesar de la inyección de Wesker, el cuerpo de Alicia estaba luchando por desarrollarse y es por eso que aún podía hacer grandes acrobacias pues no perdió del todo sus poderes y al final se iba a explicar que de hecho esa vacuna solo era temporal. Pero de nuevo repito, las explicaciones lógicas no son el fuerte de Anderson quien mandó a quitar la escena. La primera escena de la película tiene un simbolismo especial, en ellas vemos a muchas personas bajo la lluvia y todas llevan paraguas, o sea, umbrellas. La única persona que no lleva su umbrela es la chica que se convierte en zombie, así que este es un intento de narrativa visual de parte de Anderson para hablarnos acerca de cómo Umbrella es el responsable del virus zombie. El actor Boris Kodok, quien interpretó a Luther, entrenó seis semanas arduamente para hacer él sus escenas de acción, lo cual demostró ser una pésima idea ya que se deslocó la rodilla haciendo una de esas escenas, así que ya saben, dejen ese trabajo a los profesionales. Swann Roberts había ido a audicionar para ser Chris Redfield, pero el papel se lo dieron a Wentworth Miller y Roberts terminó siendo Albert Wexker en la película, revelando de esa manera a Jason Omar a quien fue Wexker en la tercera parte. La escena inicial iba a ser mucho más larga, se suponía que Alicia iba a buscar el cuerpo de Wexker y después le iba a disparar a la cabeza para asegurarse de que estuviera muerto. Después se adelantaría un tiempo y se vería la boca de Wexker convirtiéndose en la de un Magini, pero por algún motivo Anderson también quiso recortar esta escena. Si de Willowry iba a regresar para la tercera película siempre tuvo esa idea en mente, sin embargo sus compromisos con Eragon se lo impidieron. Para esta película una vez más tuvo problemas de agenda, pero ella apareció en la escena post créditos mostrándose como la Jill controlada por el escarabajo, aunque curiosamente y a pesar de que esa es la última escena de la película, fue la primera que se grabó para que ella pudiera hacerla sin problemas y continuar con sus otros proyectos. La actriz Spencer Locke fue una de las mejor pagadas de toda esta película, lo cual es muy llamativo, ya que ella tiene muy poco tiempo en pantalla y prácticamente no tiene diálogos, pero por algún motivo la producción estaba más que dispuesta a pagarle por su poca participación, quizás para usarla como marketing. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme, ¿les gustó la cuarta parte de Resident Evil? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó denle aquí y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima. Gracias.